Hola, hola, muy buenas noches, compartan, ya estamos aquí en la latación, estamos aquí en la ciudad de Puebla, vamos a llevar a cabo esta transmisión esta noche, tenemos las patrullas ahí que están cuidando y haciendo operativo, entonces nos comentan que van a tardar, entonces vamos a empezar nosotros aquí en esta locación, muy buenas noches, compartan, la locación está muy buena, entonces a compartir, a compartir, buenas noches. Buenas noches a compartir todos para que entremos de lleno a la locación, está muy buena, en este lugar nos comentan que se escuchan muchos ruidos, han venido a tirar gente, la han asaltado, mataron a una policía, entonces por aquí la han venido a besar, nos han comentado que se escuchan muchas hipofonías, entonces vamos a empezar esta nochecita, como verán hay mucha vigilancia en esta zona, por lo mismo de que ha ocurrido muchos asaltos, estamos transmitiendo en la ciudad de Puebla, compartan, miren, ahí están las patrullas, están cuidando, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, ya pedí permiso ahí a las autoridades, entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando y nos vamos a ir a las dos locaciones para ver que nos depara esta noche, como verán aquí, vienen a tirar cosas también, ya ven la gente como es, entonces compartan, muy buenas noches, ya estamos aquí en la ciudad de Puebla, ahí están las patrullas, vamos a tener cuidado, no nos vaya a salir alguien aquí en este lugar, entonces vamos a ir con mucha cautela, por ahí si ven algo, me comentan, si escuchan ruidos, tomen capturas, entonces compartan, muy buenas noches, somos poquitos, y el lugar la verdad vale la pena, entonces a compartir, a compartir, para que empiecemos ya de lleno, por ahí las administradoras apóyenme, Leti, quien se encuentra ahí, para que echen la mano a distribuir, compartan, está haciendo un poco de aire, vamos a poner la luz azul, nada, ahí se logran percibir algo, ver algo, me avisan, por favor, compartan, muy buenas noches, estamos en una locación muy buena, vale la pena, así que a compartir, Mauricio, muy buenas noches, como te encuentras, como les comento, este lugar, está muy cañón, entonces vamos a tener cuidado, no nos vaya a salir un vivo, muchas gracias Ivón, a distribuir en los grupos, vale la pena, el lugar es tan peligroso, que ahí está la policía cuidando el lugar, porque ha habido, ha habido muchos asaltos en este, en este sitio, entonces, compartan, Luna y Lunita, muy buenas noches, bienvenida, ya nos tenía yo abandonados aquí, pero ya estamos aquí de regreso transmitiendo, así que a compartir, como les comento, este lugar, está cañón estar aquí, no más de estar aquí, se siente el ambiente tenso, estoy yo solo, como les comento, ahí está la patrulla, hay un operativo, hay un lado, porque están checando las rutas, que no las asalten, están haciendo revisión de mochila, entonces, compartan, es muy bueno el lugar, aquí han venido, a matar, este, han tirado, este, muchachos que han violado, y aparte, también a una policía, que, mataron, en esta área, bueno, la vinieron a arrojar, en esta área, entonces, compartan, está muy bueno el lugar, está muy bueno el lugar, hola, ¿hay alguien aquí? compartan, compartan chicos, somos pocos, me estoy arriesgando, aquí el pellejo, a pesar de que está la policía, se puede salir algún drogadicto, o algo por el estilo, entonces, compartan, miren el lugar, hola, 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 se encuentra alguien aquí, esta noche, hazme un ruido, hazme un lamento, quiero escucharte, hola, 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 chicos, allá arriba va la carretera, como les comento, el lugar está muy grande, hay una bolsa ahí, quien sabe que tenga basura, Jafet Rodríguez, buenas noches, bienvenido, ahí van los carros, allá arriba, miren, va pasando un trailer, como les comento, aquí la zona, está muy peligrosa, entonces, miren, se vienen a tomar, voy a tener cuidado, se ve que, está muy chido el lugar, vale la pena, vale la pena, compartan, ay cabrón, me asustó, me pegaban más ramas, como son, vengo del trabajo, me lo compartan, está muy bueno el lugar, ahora, si ven algo, díganme, o escuchan algo, yo creo que me voy a quitar el cubrebocas, pero me está estorbando aquí, compartan, somos poquitos, y el lugar vale la pena, me estoy arriesgando, estar aquí solo, porque esta noche, vengo solo, compartir, a compartir, por favor, por favor, así que me la estoy rifando, aquí solito, como para que me pongan, en la torre, como les digo, el lugar está, muy solitario, está muy oscuro, y vale la pena, ahí se va, el reflejo, donde están, las patrullas, ahí cuidando, entonces, vamos a tener cuidado, ahí van las patrullas, allá arriba también, compartan chicos, compartan, somos pocos, vean, el cielo de Puebla, vean las estrellas, hola, está muy bueno el lugar, compartan, si escuchan algo, o si logran percibir algo, háganmelo saber, está demasiado oscuro, ahí, como ven chicos, me arriesgo a bajar yo solo, ahí vamos a arriesgarnos, vamos a ver, si no encontramos un vivo por ahí, hola, hola, y, 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 hay chicos la verdad ya me dio un mellito aquí en este lugar tiene mucho ruido hola a ver chicos permítanme hola ¿hay alguien aquí? hay que otro no hay ¿quien está ahí? miren chicos como se saca de ahí vean buenas noches a todos bienvenidos a ver si escucha bien cañón aquí hola ¿oyeron chicos? un lamento ¿quien eres? ¿cómo te llamas? a ver chicos déjenme poner la luz azul porque la verdad como vengo solo nos cuesta nomás que está muy luz azul luz blanca yo creo ponemos la luz blanca mejor nos voy a poner el speeding box para ver que hola hola ¿escucharon? ¿cucharon? Silvia Maritza muchas gracias bienvenida ¿qué eres? ya te escuché eres una niña ¿quién anda ahí? ¿me escucharon? hay cabrón hasta los pelos se me pusieron de punta ¿quién anda ahí? espérenme chicos por mi seguridad espérenme ¿quién eres? ay cabrón este escalofrío me dio ¿sí vieron lo que pasó? una disculpa si si corrí ¿verdad? pero es que vengo solo vamos a ponerlo vamos a ponerlo así hola 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 chispir box me está fallando vamos a ver voy a caminar voy a caminar para allá chicos voy a caminar para allá chicos la verdad no sé si fue un vivo o algo corrió la verdad sentí mucho escalofrío hola 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 ¿cómo te llamas? hola 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 no te escucho raymond luis de la paz saludos hasta nueva york y como te llamas se llama luis te llamas luis que necesitas luis que necesitas luis me 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 Ahí son en sus capturas chicos si logran ver algo La verdad si necesitaron ahí un escalofrio, necesitó doler la cabeza como no tienen idea Pues vamos a seguir con nuestra investigación Se me olvidó pedir permiso ya entré ya en un modo Entonces vamos a continuar, en este lugar pude coger una psicofonía, vi que pasó una sombra corriendo Disculpen si no saludo, muy buenas noches a todos Pero es que cuando vengo solo tengo que ir con el teléfono, el otro es celular con el espíritu y la lámpara Y la verdad o me cuido o veo, pero saben que se les quiere a todos, se les estima ¿Qué hay ahí? ¿Quién eres? Tomen capturas chicos, tomen capturas ¿Qué es eso? A ver, como que veo una mujer parada ahí ¿Ya vieron chicos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Gracias a los desconocidos paranormales que estamos apoyando esta noche Me crean que me duele mucho la cabeza No sé qué pasó ahí atrás de mí Pero la verdad me está doliendo demasiado ¿Quién eres? 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 Eso me ofende lo que se ve ahí, hasta allá atrás, se ve como alguien parado, a ver chicos corríjame que es lo que se ve allá atrás, está muy retirado. A las entidades que se encuentran en este lugar, quiero que me hagan un ruido, un lamento. A ver chicos, pues yo creo que voy a caminar más para allá, si no no nos va a dar tiempo a hacer la locación, y la verdad está muy grande, ya entramos a un área, esperemos que no nos diga nada los policías, porque tenían operativo, entonces vamos a pasar por ahí, voy a tratar de no grabar, para que voltear la cámara para otro lado, para que no nos vayan a llamar la atención. Sigan compartiendo, todavía nos falta ir a la otra locación que se encuentra de aquel lado, voy a salir por este lado para que no haya ningún problema, pero vamos a pasar, vamos a tener que pasar por ahí, entonces, voy a salir de esta área, y nos vamos a ir para la otra, esperemos que no nos llame la atención la policía, como les comento que tienen operativo, voy a tratar de no grabarlo, voy a tener que pasar por ahí, pero, pues ni modo, no puedo cortar, sino, se pierde la transmisión y ya no, no lleva interés, entonces, voy a cortar, no, no voy a cortar, voy a caminar para seguir tomándola, la de acá, entonces, voy a tratar de no, no grabar ahí, para que no haya ningún problema, por ejemplo, aquí en esta área, no sé que sea lo que, de esas cajitas, o del que sea, un registro de agua, o que sea, ¿sabes que es un registro de agua? seguimos ahí, vamos a seguir con la, ahorita que pararon las combis para regresar, entonces, vamos a continuar, vamos a seguir con la, ah, no, entonces, vamos a seguir aquí en la, en la que es la transmisión, entonces, ya pasamos acá, vamos a, vamos al otro lado donde seguimos transmitiendo esta noche, también en este lado nos comentan que se ve mucha psicofonía entonces vamos a ver vamos a entrar acá del otro lado del área que les comentaba como les comento también se bueno este lado se siente más tranquilo se sentía ya más pesadito ahí en el área se encuentra más pobladita bueno menos árboles hay una bolsa no se que tenga esta cosa acá tiene también un perro muerto hola así que me doy valor porque están las patrullas acá atrás pero si no me creen que no me meto solo menos de aquel lado donde estaba más ahorita vamos a ir a una dicen que era una tipo alberca que ahí se ahogaron dos o tres personas entonces vamos a ver si es cierto que escuchan los videos disculpen que no transmito tan tarde pero con eso de la pandemia como estamos acá pues no se puede transmitir más noche o que nos ponemos a que nos asalte o a que no llamen la atención hola como te llamas y si que me hace falta la yadi porque me está doliendo la cabeza como no tiene ni idea y no traigo ni siquiera bueno si traigo alcohol creo pues vamos para allá chicos en este lugar lo sentí más tranquilo donde si estaba pesado era donde el área de aquel lado donde no están las patrullas están haciendo su operativo al parecer ya casi se van a retirar fíjense apagar mi lámpara para que no me vayan a llamar a quien si que ya pasé por ahí va pues esperemos que no nos digan nada entonces voy a apagar para que no haya ningún problema al parecer ya se van a retirar entonces ya vamos al lugar donde nos comentan que ahí fallecieron unas personas que se ahogaron entonces vamos a ver si realmente es cierto y ahorita también vamos a entrar por un lugar donde parece que ahí mataron una persona la verdad hasta ahorita no he visto cruces pero este ya saben que el que busca encuentra como dicen ya se fue el operativo ya van allá entonces vamos a caminar es que si están muy todas las calles ya están peligrosos por los asaltos aquí en esta zona eliot muchas gracias por estar aquí como verán es mucho vandalismo creo que si me dolió demasiado la cabeza eh vamos a entrar acá en esta área te encuentras aquí te encuentras aquí esta noche al parecer aquí había una cruz mía está separado Para de acá de... Del arbolito Acá se ve que se vienen a dormir Vamos a tener cuidado porque Hola 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 No hay problema, pero la paréllate. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Gerardo Nández, bienvenido. Aquí las chicas ponen ahí a... ...a cotorrea, pero todo sanamente, no te preocupes. Pero sí, disfruten la transmisión. Ponen atención ahí, a ver si logran captar algo. Pero vamos a ir al lugar donde comentan que haya matado a una persona. Entonces vamos a hacer unas preguntas ahí, para ver si nos contestan. Y de ahí nos vamos a la cisterna, que ya no va a estar muy lejos, creo que la tengo acá enfrente. No, cisterna o alberca, algo así. Como les comento, aquí en esta área, ha habido muchos asaltos. Es una zona muy insegura. Se han matado personas. Incluso a una policía, también la vengan a matar por acá. Miren, ahí están las flores. Ya no tiene cruz. Entonces, este... Aquí... ...mataron a alguien en este lugar. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me voy a ir de este lado, chicas, porque... ...ahí vienen unas personas y... ...se vayan a... ...a peinar o así. Vamos a ver acá la... ...lo que parece ser la... ...la alberca, o no sé qué me dijeron que había. Que aquí se ahogaron unas personas. O se suicidaron, no sé. Sí. Pero gracias. ¡Ay, cabrón! Sí. 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 A ver... ...es voy a tomar tanto la... ...quitar tanto el estiric... ...para poderlos alumbrar para que vean. ¡Hola! Hay uno como... ...pasadizo ahí, miren. Pero no hay ni por dónde bajar... ...si no me bajaba. Me metí yo a ver qué hay. Hola! Me comentan que... ...que esta... en esta área se ahogaron unas personas pero no tiene agua a lo menos el que ya se haya secado pero si se ve que corría agua por ahí y ahí se ve como un pequeño tunelito hola hola buenas noches ahora vamos a poner la luz la luz azul ponen captura chicos ahí se ve un pequeño rostro como de una mujer ah cabrón si escuché un paso acá atrás de mí no 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 Nadie, eh. ¿Quién anda ahí? Ay, cabrón, se soltó un pinche frío, vean. Vean. Lo malo es que nomás es aquí, porque en los demás árboles no hay aire, miren. Nomás fue acá. ¿Quién anda ahí? No hay nadie, chicos. A ver, voy a revisar todo el área. ¿Quién está ahí? A ver, chicos, me voy a acercar allá, porque creo que está alguien escondiéndose ahí atrás. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿En serio que vi una mujer parada aquí? Corríganme o nomás me estoy alucinando yo solo. ¿Por qué corriste? No te voy a hacer daño. Vengo en son de paz. Necesitas ayuda, una luz, te puedo ayudar. Me dijiste, ven, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que necesitas? Chicos, pues ya me voy a retirar. Espero que hayan tomado captura. La verdad, me está doliendo demasiado la cabeza. Mejor me voy a retirar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ahí el día de mañana voy a transmitir en la página de Urbes Queen. Para que estén al pendiente en cuanto a las 10 de la noche. Entonces, apóyanos también ahí en la página de Urbes Queen. Vayan y dejen su like. Y yo creo pronto también vamos a tener YouTube ahí en Queen. Entonces, para que empiezamos a ver para que nos apoyen y transmitamos ahí también.